Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las visualizaciones, los comentarios y las suscripciones a nuestro canal vale nada os quería enseñar esto que lo tengo hace mucho 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 años si os dais cuenta ese símbolo es una t y una g vale que es lo que tengo yo aquí en el brazo eso lo hice yo todo las gárgolas esas también una espada una cinta vale bueno eso también lo hice pero a ver si averiguáis de que he hecho esto que está en relieve invitación así como piedra y tal y bueno esto lo hice con estaño y bueno se le da relieve y luego por detrás se le echa cera y tal para para que no se hunda eso también lo hice pero hace un montón de años igual que esto entonces pensar un poquito con qué se puede hacer que ahora lo enseño vale nada este vídeo solamente es porque me apetecía enseñaros esto porque se pueden hacer 40.000 historias yo hice un escudo ahí como veis y se pueden hacer 40.000 historias pero mira voy a decir con que lo hice yo vale es bastante trabajoso se trabaja muy bien pero para darle lo que es el relieve y tal hay que ir quitando y eso los trozos pero se trabaja muy bien aunque ya digo que es bastante es bastante laborioso o sea que hay que hay que trabajarlo bastante lo voy a enseñar que supongo que ya sabéis de que está hecho esto pesa poco y bueno este está con poliestireno vale poliestireno extruido como veis ahí bueno como podéis ver ahí la fecha yo a todos le pongo fecha está hecho el 12 de febrero del 2003 vale y nada pues tiene ya pues unos 16 años ya vale que lo dice no pesa nada vale luego para pintarlo le di un gris así color como pizarla se lo pueden hacer también envejecido se puede hacer de 40.000 de 40.000 historia y colgarlo se cuelga enseguida o sea yo creo que el hecho ya otro agujero nuevo porque lo pones porque se pone en la púa aprietas y queda ahí de lujo y si se cae pues no le va a hacer daño en la cabeza a nadie así que nada tenía ganas de enseñaros esto y bueno si se os ocurre hacer alguna cosa con con eso algún adorno alguna cosa interesante pues pues nada eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo le da un like si no hasta el próximo vídeo chao